La famosa atleta Gloria Aura, ex participante del reality show Reto 4 elementos, rompió el silencio sobre su vivencia dentro del programa, dejando a los usuarios con la boca abierta tras su revelación. De acuerdo con el diario La Verdad, Gloria Aura efectuó fuertes declaraciones sobre el programa Reto 4 elementos, comentando todo sobre su lesión, su proceso de recuperación y también brindó información sobre su paso en la emisión deportiva. Asimismo, Gloria Aura habló de los concursantes que podrán ganar y los que desean salir de la competencia, además señaló quién es el mejor de todos. Incluso enlistó a los más malos, entre los que destacaron Salvador Cervoni y El Rasta. Gloria Aura dejó Reto 4 elementos por un problema que le generó uno de los desafíos, por eso está a punto de comenzar con su proceso de rehabilitación. De igual forma, Gloria Aura subrayó que ahora ve el programa desde la comodidad de su sofá, mencionando que tuvo una experiencia agridulce al tener el papel de un personaje débil en Reto 4 elementos. La ex participante dijo lo siguiente dos puntos cerrar comillas para mí, estar en Reto 4 elementos. Fue una experiencia agridulce, entré con mucha energía para eliminar mis temores, rebasar mis límites, de salir de mi zona de confort, quería divertirme y me costó mucho trabajo, o sea, yo quería hacerlo todo. Y me costó mucho cuando vi las pruebas tan imponentes que se salían de mis capacidades físicas, me dije, esto está cañón para una persona como yo que no hace ejercicio. ¡Gracias!